El Partido Centro Democrático Social CDS ha mantenido este fin de semana una reunión en Aranda con la asistencia del presidente nacional Francisco Cabra y el provincial José Antonio Escudero, así como los cuatro posibles candidatos a la Alcaldía de la Villa. En dicho encuentro acordaron a Fernando Alcalde como candidato número uno a las Cortes de Castilla y León por Burgos y dejan en manos de los posibles candidatos la elección de quien crea más idóneo para encabezar la lista para el ayuntamiento de esta localidad centrándose ahora en el trabajo por conseguir cerrar la lista lo antes posible. La dirección del partido constata la ilusión y ganas de los posibles candidatos para formar una lista que concurra con garantías de conseguir un mínimo de dos concejales en las elecciones municipales del 22 de mayo en Aranda. Así han puesto a disposición de los ciudadanos la dirección de correo electrónico cdsburgos.com para presentarse como simpatizantes del partido.